¡Qué linda mi boca! 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 El salto empieza a brindar Así Al lugar que le lanzamos Al lugar que le lloramos Pero, pero, pero Hacer, hacer Hacer, hacer Hacer Oye, queser Y un paso de duro y sabor Javier, el más rápido risqué gancho Y yo me la jugué Vamos a pasar пож Parlados ¿Qué hay que meter a la noche mayor del amado Música Música ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salud! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pam! ¡Vamos, Dijo! Oye, coca chacra, buena noche, escúchame, llegó el sabor, el buenico, la noche, buena noche, arriba, mi gente, coca chacra, coca chacra, ya no me aquí. Me grita, déjate ver, de la cabeza a los pies, me grita, déjate ver, de la cabeza a los pies, déjame que yo te envíe, aunque sea la última vez, déjame que yo te envíe, aunque sea la última vez. Anoche soñé contigo y no lo vas a creer, anoche soñé contigo y no lo vas a creer, soñé que no me querías y no lo puedo negar, soñé que no me querías y no lo puedo negar. Bailando me conocí y me dijiste que sí, en toda chacra te conocí y me dijiste que sí, a donde tú vayas y no olvidarás y no lo que sí no te congas, aunque tú me digas que ya te va a hacer, desde que mañana regresas. Tanto, tanto te quiero, tanto te amo, y ahora me dices que no, y ahora me dices que te vas. Si tienes un hombre muero, digo que te marcharás, si tienes un hombre muero, digo que te marcharás. Yo te seguiré queriendo, esperándote tal vez, porque regresa mi gato, te haré un grito de amor. Ven a que a mis brazos te lo pido, ven a que a mis brazos te lo pido tú. Ven a que a mis brazos te lo pido, ven a que a mis brazos te lo pido, ven a que a mis brazos te lo pido. Ven a que a mis brazos te lo pido, ven a que a mis brazos te lo pido, ven a que a mis brazos te lo pido. Ven a que a mis brazos te lo pido, ven a que a mis brazos te lo pido. Ven a que a mis brazos te lo pido, ven a que a mis brazos te lo pido, ven a que a mis brazos te lo pido. Ven a que a mis brazos te lo pido, ven a que a mis brazos te lo pido, ven a que a mis brazos te lo pido. Ven a que a mis brazos te lo pido, ven a que a mis brazos te lo pido, ven a que a mis brazos te lo pido. ¡Suscríbete al canal! 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 Y eso, y eso, y eso Y eso, y eso, y eso, y eso Y eso, y eso, y eso Y eso, y eso, y eso, y eso Y eso, y eso, y eso, y eso Y eso, y eso, y eso, y eso, y eso Y eso, y eso, y eso, y eso Y eso, y eso, y eso Y eso, y eso, y eso Y eso, y eso, y eso, y eso